Tu nombre por favor. Víctor Raúl Arevalo Stunf. Víctor, ¿qué edad tienes? 75, cumplo de acá dos, tres días, 76. ¿75? Sí. Chivolo. Este, ¿en qué situación te encuentran cuando, cuando, cómo así llegas a la casa de todos? ¿Dónde estabas? Eh, estaba durmiendo en la calle, me tiraba mis tragos, me iba a dormir al frente de la casa de mi hijo, en un jardín. ¿En dónde? En Maranga. Y este, mi hijo se dio cuenta, me iba a ver todos los, todos los días, me llevaba comida, y así hemos estado como dos, tres meses, ¿eh? Pero yo he estado viajando, he viajado por un montón de sitios y he venido a Lima. Y te estoy preguntando lo de Lima, nada más. Pero el resto, pues... ¿Dejando por dónde? Yo he estado por Estados Unidos, he estado todo Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Estabador. Yo andaba por todo sitio. ¿Qué hacía eso ahí? Lo que hago acá, igualita, ¿sí? Vivir. Claro. Por eso que me quitaron la casa de mi viejo, no me dieron nada. Como no paraba por acá. ¿Vivir? Y he venido acá a parar porque mi hijo, mi hijo papá, he visto en la televisión, que en Hachó van a recibir gente que no tiene dónde dormir, le van a dar comida, ropa. Cuando tú me dices vivir, ¿a qué te refieres? ¿A tomar? ¿A jugar? No, no, no. A vivir. No tienes dónde dormir. No, pero cuando... Cuando tu decisión por irte a Centroamérica, a otros países... Ah, no, ya sí, me he ido a trabajar por allá, he trabajado. ¿En qué trabajabas? Es de todo, he trabajado. De bozo, de asboi, trabajado de... Cocinero, de todo he hecho yo. Ok, pero claro. Dormir en la calle no es sencillo, o sea, ¿qué te lleva a ese punto? Es que no tenía dónde dormir, no tenía plata, me lo tomaba. Y como era verano, he venido acá el... Casi al final de marzo, todavía hacía calor, podía dormir en la calle. ¿Qué tal? No, tenía mis rozadas, tenía mi mochila, acá la tengo en mi mochila hasta ahora. O sea, tampoco eso tan grave, ¿no? ¿Ah? ¿Tampoco es tan mal? ¿Cómo? ¿No es tan malo tampoco, no? ¿Por qué? No, 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 nunca he hecho cosas mal, nunca lo malo que para mi hijo es que le tomaba. Me echaba a dormir, me trasladaba tempranito, me iba a estudiar carros por ahí, lo que sea. ¿Y a tus hijos no les gustaba esto? No les gusta, sí, estos son profesionales. ¿Les da vergüenza? Me imagino que sí, ¿no? No me lo han dicho, pero me imagino que sí. Sobre todo a sus mujeres, a sus esposas. Tengo cuatro hijos hombres. ¿Los cuatro te han llamado este tiempo? No, uno nomás es el que me llamó y me viene a ver, me va por teléfono, me va a traer una plata porque necesito. ¿Y los otros tres no? No. ¿Para los otros tres qué? ¿Tú eres un borracho? Me imagino que deben seguir pensando así, ¿no? Pero saben que estoy acá. Pero de alguna manera creen que papá, tu papá es un borracho. Bueno. Nadie lo para. Esta idea es problema de ellos, ¿no? Sí, claro. No, claro. Tú has vivido la vida, ¿no es cierto? No te imaginas, hombre. He vivido en Miami Beach, he vivido en Nueva York, he vivido en Brooklyn. Aún no he vivido yo, hermano. ¿Y siempre? Pero eso lo he hecho hasta el año, hace 30 años atrás. Hasta 70 años atrás, hasta 70 años atrás, ya me quedé acá. Ya me quedé acá. Me cerraron con mi casa, con mi herencia, todo, me cerraron, pero ya me dediqué al trago. No, pero solo trago, ¿eh? Nada de droga. Nada de droga. ¿Y para ti qué significa casa? ¿Qué significa qué? Casa. ¿Casa? Casa. Un hogar. ¿Que está compuesto por qué? Por tu mujer, tus hijos. No, o sea, también una casa puede ser sin mujer e hijos, ¿no? El lugar donde... Bueno, pero lo recomendable y lo bueno es tener hijos, ¿no? ¿Tu mujer falleció? No. Mi mujer vive con uno de mis hijos, con el último. Ok. ¿Y tu mujer qué dice? Yo no la veo hace años cuando la veo. ¿Tú quisieras volver a tu casa? No volver, pero me gustaría alquilarme un departamentito y ver si la traigo a mi mujer, ¿verdad? Si tú ya quieres, ¿no? ¿Ah? ¿Y ella querrá? No, pues, pero se tiene que hacer una cosa como... O inteligencia, ¿no? Algo bonito. Primero, conseguir trabajo, que te vea bien, que ya no escuches, que estoy chupando, que estoy largando. ¿Es posible? Sí, 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 acá yo he aprendido bastantes cosas. ¿Has dejado acá? Llevan 90 días, ¿has tomado en tus 90 días? ¿Cómo? En estos 90 días, ¿has tomado? No, nada. Acá no se toma, al menos. ¿Y tú has sentido abstinencia, no? No, yo no, yo tomo muy poquito. Me he tomado dos, tres cervezas y me metí a dormir. O sea, no es que seas un borracho. No, no es que sea borracho. ¿Y tampoco alcohólico? No, tampoco. O sea, en realidad... Pero me tomaba mis cervezas casi todos los días, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Todos los días me tomaba mis cervezas. Pero claro, lo tuyo es un espíritu libre. Claro. ¿No es cierto? ¿Y eso es lo que no le gustaba a tus hijos? No le gustaba. Ellos no toman, ni fuman, ni toman. ¿Y a tu mujer tampoco? Mi mujer, menos. ¿Qué es lo que ha sido lo más duro en la calle? Bueno, tantas cosas. ¿Pero lo más duro? Para mí no ha sido duro en la calle, te voy a decir, yo era en la calle, me metía yo al hombro, hermano, y seguía para adelante. No tenía donde dormir en un cofrío, me metí un carro. Tantos carros que he botado. ¿Por dónde? Por todo sitio de carros botados. ¿En serio? Claro. Ok. Pero si es en tu barrio, mejor, porque estás en tu barrio, ¿no? Y si alguien pasa, ah, no, espirulo, no me dicen nada. Pero si ven a otro, a lo mejor lo sacan, ¿no? Ok. Pero siempre en mi barrio, yo bajaba a mi barrio. Este patito de Salvador casi se muere. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Este... ¿Qué es lo más divertido que te ha dado en la calle? ¿Qué es lo más divertido? La libertad. Es el... Si nadie me decía nada. Ok. Y acá, si te gusta tanto la libertad, ¿por qué estás tan feliz acá encerrado? Porque acá hago bastantes cosas. Acá arreglo una cosa, arreglo otra cosa. Ayudo a alguien. Hago en la iglesia, al ayudo a la hermana. Me ha gustado. Me ha gustado. A mí me gustaría quedarme acá, pero siempre y cuando ya me den salida, ¿no? Salir unas horas y volver, ¿no? ¿Has encontrado acá un trato digno? Sí, sí, bueno, bueno. ¿Para qué? ¿Te han tratado mejor que en tu casa? No tanto mejor que en mi casa, sino que... Una cosa es familiar y otra cosa es afuera de la familia, ¿no? Pero igual lo familiar a veces es pesado también, pues... No, pero como yo no sigo pesado. Yo casi nunca... Así nomás no hay por ahí en mi caso. Pero para que te dejen dormir en la calle, pues porque... No, ya estaban cansados. Claro, claro. Es que lo que pasa es que no sé si no me has entendido o no. Yo me largaba a viajar, viajaba. La última vez que viajé me fui a Argentina. Cuando vine de Panamá, me llegué acá y me encontré con una amiga. Dijo, estoy viviendo en Argentina. Anda, búscame. Ya pasaron unas semanas, me mandó 100 dólares y me fui para allá, a Argentina. Hace como veintitantos años. Me fui a Chile, Argentina, estuve allá como un año. Y después vine, me fui para... Así estaba y ya después ya me he salido de acá y ya me he quedado acá. O sea, ¿y lo que le molestaba a tu familia no era tanto el trago, sino esa libertad que tenía? Claro, que a lo mejor mi mujer pensaba que tenía otra mujer, ¿no? Pero yo nunca tenía otra mujer. ¿No has tenido aventuras? Nunca, nunca. A aventuras he tenido, obviamente, ¿no? ¿Quién no tenía aventuras? Pero de relación así, de tener una mujer, no, nunca. Me gustó mi libertad, siempre estar solo. ¿Te has sentido discriminado, insultado alguna vez, no? Sí, sí me he insultado, pero no creo que se tomó importancia. ¿Qué es lo peor que has hecho por la calle? ¿Qué es lo peor que he hecho por la calle? A veces robarme algo. A veces es lo peor que he hecho. ¿Qué otra cosa puede haber hecho? ¿Para unas chelas o para otra cosa? No, no, para comer. Yo tenía en mis sitios donde había un sándwich, que metía mi mano y sacaba dos, tres sándwiches. Y otro sitio tenía sitio, tenía sitio, tenía... ¿Cómo hacen todos los que vienen a la calle? No plata, sino comida. No, comidas, comida, plata, no. Yo soy incapaz de asaltar a alguien. De pedirle sí, de pedirle muchas veces plata. He pescado en un momento dado, lo he estudiado, porque le he hecho un... Necesito una urgencia. Me han regalado. ¿Sientes que acá eres libre? ¿Cómo? ¿Acá eres libre? Acá soy libre yo. Soy libre, soy libre, es libre. Vine ahí y me fastidia. Ok, ok. Finalmente. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu plan? Mi plan. Ya te voy a decir cuál es mi plan. Esperando que... Como me dijo mi hijo, me dijo mi hijo, papá. Yo quiero... Hace poco lo más me dijo que ya despegue. Está acá, voy a... Ha visto que ha cambiado, mi conversación es distinta. Dijo, papá, yo quiero que te quede acá. Pero conversando últimamente con él, yo le digo, esto ya va a desaparecer. El 30, a lo mejor desaparece. Están pensando mandar a la gente a varios sitios. ¿No sabías tú? Sí, sí, sí. Ah, ya. ¿Van a hacer una casa más grande, más bonita? No, están haciendo varias. No hubo una, varias, para mandarlas momentáneamente. Después van a hacer una grande, para ponernos a todos juntos. Yo he pensado, yo he pensado a seguir. Pero siempre y cuando a mí me den salida, pues, que yo salga, ¿no? Como dicen que se sale a las 5 de la mañana, se vuelve a las 6 de la tarde. Yo lo haría, me encantaría. Porque acá tengo, pues, mi cena y cama. Me compro mi televisor y listo. ¿Y un buen ambiente? ¿Ah? ¿Y un buen ambiente? ¿Y un buen ambiente? Un ambiente, porque yo acá no converso como nadie, casi nadie. Juego a veces ping-pong, juego fulbito, pero muy poco me siento a conversar con alguien. Yo voy a estar adentro, en mi cuarto, afuera, por allá, sentado. Converso con un pata que también es como yo, así, ha sido viajero. Y nos ponemos a conversar. Claro, mucha gente cuestiona la libertad, porque toda la gente ahora piensa que estar bien es tener plata, ¿no es cierto? Claro. ¿Tú sientes que la calle te enseña algún tipo de valor también, en el que no todo es plata? Bueno, sí, te voy a decir, porque yo he conseguido muchas cosas sin plata. ¿La plata está sobreestimada, crees? Sí, en un momento se tenía sobreestimada. Bueno, todos lo sienten. Si tuvieras un millón de dólares, ¿qué te cumplirías? Lo primero, una casa para mi mujer y mi hijo. Sí, una casa siempre. ¿Y luego una casa para ti? No, ahí viviría yo, una casa grande. Si es que tú te aguantas, pero no. Ok, este... Nada, gracias. Me ha pedido el director, si quieres grabar una frasecita, vamos a ver qué dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!